One, two, three, four Oh, no, yeah Yeah, yeah Con difícil es alcanzar tu anhelado Yo me conformo sin loco, corazón Y llevo tu amor tan metido en mi pecho Que siento que vuelvo buscando amor, amor Mi amor, por qué eres tan difícil de alcanzar Si soy yo la vida sin pensar Para dejarte cerca Y dime corazón Y las buenas y las malas tu estaré Y hasta las timagos no te agastaré Para tener tu amor Ay, amor Y me estudiaré sin ti Solo tus mentes Y lo que quiero yo sentir Corazón y amor Hasta cuando te enredes Y no te agastaré No te agastaré Como tú te sentiré Como tú te agastaré Como tú te agastaré ¡Silencia!